muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal bueno bueno vamos a ver me habéis pedido que miremos riot aunque es prima hermana de amara están muy similares pero bueno ya que se pide pues se mira que no pasa absolutamente nada por otra parte os he pedido vuestra opinión si queréis que hiciera un vídeo sobre el r6 en condiciones para que entendáis cómo usarlo y sobre todo no es eso sobre todo ejemplo los ejemplos muy claros de cómo el r6 puede ser muy bueno y de ejemplo muy claro de cómo se está utilizando mal porque es lo que estoy viendo que mucha gente lo utiliza mal pero bueno si no queréis pues no lo hacemos si no me lo ponéis en comentarios pues nada por otra parte ripple a 3 euros vamos a hacer unas mediciones muy interesantes como las que yo suelo hacer ya sabéis que me suele equivocar mucho por eso las voy a hacer a ver si de verdad nos da ripple a 3 euros y luego estamos viendo que bitcoin pierde fuerza tenemos algunas cosillas por ahí que ver porque está interesante alguna noticia pero bueno vamos a ver hay que tenerla en cuenta porque esos fundamentales ya hemos dicho que sí que yo me fío más de los números porque no me engañan menos cuando nos hacen alguna trampa para osos para toros pero como norma general no te van a engañar pero si van las palabras ostras en fin todos tenemos una luz y una oscuridad en nuestro interior lo que importa es lo que decidas potenciar te vas a quedar en el lado oscuro vas a seguir ahí llorando siempre hay que no me salen las operaciones hay que que nunca llegó ahí al precio exacto hay que no hay 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 fórmate fórmate con quien te apetezca pero fórmate de verdad en fin chicos no me enrollo más comenzamos suscríbete y dale a la campanita venga suscríbete y dale a la campanita ánimo 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 que es fácil es digital y tal y tal bueno ron de santis promete prohibir las cbc en eeuu si es elegido presidente y durante cuánto tiempo claro porque esto es lo que como decía ese político al que todos queremos y adoramos yo no miento cambio de idea pues yo creo que le pasará lo mismo o le harán cambiar de idea en fin pero ya veremos esperemos que así sea también todas formas yo pienso y me gustaría de verdad vuestra opinión al respecto no creéis que alguna cbc alguna la que sea no sé si va a ser el país de las libertades o no dudaría que fuera pero bueno vamos a suponer que es el país de las libertades el que tenga una cbc que sea competitiva y competente que respete la 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 intimidad de las personas y sus sus movimientos de capitales alguna tiene que haber porque tiene que haber una moneda que sea la referencia a ese respecto a lo mejor resulta que es la de las hechel sin mierda de esas no pero creemos que pero que haya alguna que valga la pena yo creo que sí que alguna habrá y que va a haber competencia también en ese aspecto eso es lo que yo creo a lo mejor me equivoco bueno a la gente no aprende y el protocolo ave lanza su stablecoin algorítmica o sea volvemos a luna de luna este otra venga algorítmica manda cojones y bueno y la gente lo está comprando no penséis que no bueno importante es fácil realizar un ataque de intercambio de sim aquí tips sobre cómo evitar este link si os lo voy a dejar creo que es interesante aunque está en con integrada y yo sé que vosotros veis con integrada os lo voy a dejar porque creo que esto hay que leerlo esto yo puedo contar mis anfacios los coleccionables pero lo interesante es que vais y lo veáis porque porque os pueden robar yo sé que sobre todo los que soy más jóvenes tiene la costumbre de estar trabajando con el teléfono móvil yo no lo hago vale yo ya sabéis que soy contrario a traer desde el móvil que haya hacer operaciones y te lo roban y tienen acceso a todo entre otras cosas entonces no yo no yo ahí no no toco nada que esto leerlo de verdad que vale la pena porque muchas veces no nos damos cuenta y y todo huela hace poco a un seguidor le vuelo la pasta además le voló la pasta de un de un wallet importante bueno el s&p 500 verde verde que te quiero verde señores poquito un 042 pero es que para ser el s&p 500 está muy bien va llegando al objetivo que tenemos vale que lo tenemos aquí marcado en los 4550 aproximadamente lo está en 4557 bueno pues dólar arriba dólar abajo me importa un carajo vamos a ver si llega al máximo si llega a máximos que vamos a pensar o sea decir después de toda esta caída que tampoco o sea vamos a ver es un 27 por ciento no sé eso tampoco al menos para los que estamos acostumbrados al mercado no es mucho en este mercado evidentemente si lo es vale las cosas como son hay que ser también realistas si es una buena caída pero si llegamos otra vez a este máximo que haremos un doble techo ahí luego tenemos una caída así otra vez aquí a los 3.400 o 3.500 estaría bastante bien ya veremos a ver el tiempo que le da y lo que le da el tiempo en fin bitcoin vamos a la chicha está bajando ese pequeñito sube y que baja interesa dónde está la pasta en el s&p 500 es una cuestión de interés temporal da igual entonces unas veces subir a uno otra vez subir a otro otra vez subirán o bajarán los dos a la vez esto no es importante lo importante es que estás haciendo tú si ahora perdemos los 30 mil y llegamos a nuestra querida rose line en 28 mil 750 que hoy si la tengo aquí mi querida dorada bueno qué vas a hacer vas a comprar aquí abajo para ir arriba vas a esperar a que baje a 25 mil para comprar algo yo yo si os digo yo yo os lo digo muy claro yo lo digo lo que voy a hacer rose line y esta zona vale este pibote que tenemos aquí tengo aquí en el pintado en verde en los 28 mil 162 y los 28 mil 435 aquí una dos y tres la picadora molinex tres compritas a largo plazo es decir a sumar a lo que ya tengo que dije este 35 por ciento de mi cartera que tengo no lo voy a vender y en el canal vip tenéis un vídeo por si alguno no lo ha visto todavía vale sobre en qué eventos voy a vender se ha producido uno pero se ha producido un semi evento de esos vale que se produjo además al día siguiente decirlo pero semi porque ha sido muy light entonces no no me ha convencido como para comprar un cinco por ciento en ese punto aquí si lo haría pase lo que pase vale no me da igual si lo pierda e incluso aunque yo vea que lo va a perder compraría también hay gente me dice vamos a volver a 25 mil no lo sé yo creo que sí pero no lo sé o sea a ciencia cierta imposible no lo sabe nadie en fin qué pasa con ecerium pues que está haciendo lo propio está en la línea de tendencia en la que está peleando bueno si tirásemos una micro línea también aquí más o menos de cuerpos pues cuando decíamos una línea paralela veramos que es una tontería y al final si lo pierde y lo pierde con claridad y se nos viene a estos mínimos y los pierde pues nos seguimos a otra vez a la zona de soporte en cuanto a bitcoin en un plazo corto que estamos haciendo porque os he enseñado eso de si perdemos esta zona a la rose line estamos en esta bandera este estandarte ya es largo en cuatro horas perdiéndolo lo estamos perdiendo qué pasa que bueno de momento aparte de esto tenemos esta línea roja que tengo aquí marcada en 29 mil 846 que bien podrían ser antes redondearlo a 29 mil 850 no me gusta redondear y es una de las claves que hay que tener a la base trading no redonde es los números para los que compráis y a los que vendéis porque sueles pringar vale es una regla importante entonces esta línea no hay que perderla al cierre se pierde al cierre hay que esperar confirmación siempre lo digo vale cada vez que hagamos una operación cada vez que confiemos en una vela cada vez que queramos seguirla esperar a la confirmación de que pierda esa zona o de que no la vida porque yo puedo cerrar hoy la vela de diario aquí debajo vamos a suponerlo mañana igual y pasado a hacer una verde paz y ser una falsa ruptura vale que haya una vela de continuación detrás entonces ya diríamos venga pues ya vamos a irnos a una zona de soporte importante en cuanto al largo plazo vale largo plazo vamos a ver aquí cuanto al largo plazo tenemos vamos a verlo aquí vale tenemos un canal que no es exactamente este que tenemos aquí estaba por aquí para ver es que es un canal que más bien amorfo pero tiene un toque dos toques tres toques en semanal y por la parte de abajo tenemos un apoyo en esta zona que fue súper importante otro apoyo en esta zona que fue súper importante y ya está y no hay más pero es un canal que se abre veis que está se va abriendo es un poco amorfo pero si nos venimos a este gráfico a este vemos que el canal realmente la parte superior para mí desde este punto tenemos un toque dos toques rompemos al alza aquí nos apoyamos por fuera de él lo perdemos y lo retesteamos esta línea con lo cual la línea trazada para mí correctamente es esta y después tenemos la línea inferior que tenemos un toque dos toques aquí la perdemos y la volvemos a recuperar tres toques y cuatro toques vale voy a quitar esta línea para mí esa es la el canal correcto ahora que cada canal tiene unos 50 por ciento aproximadamente ya lo hemos estado viendo a lo largo del tiempo muchas veces y aquí llegamos casi al 50 por ciento aquí nos apoyamos en el 50 por ciento aquí tonteamos lo perdemos y lo intentamos recuperar y nos vamos a mínimos aquí tonteamos y lo estamos perdiendo vale y lo estamos perdiendo entonces ahora hay que plantearse si no lo recupera muy rápido pues que los pivotes que tengamos debajo y aquí tenemos un apoyo una resistencia hay una zona bastante amplia en la cual podríamos caer dependiendo de la velocidad a la que se caiga ya lo sabéis si caemos muy rápido mañana podríamos estar perfectamente en 26 mil 850 perfectamente porque bitcoin es así y al día siguiente volveré a estar ahí arriba esto es una realidad ahora tal y como se está moviendo el mercado finales de julio pues si poco a poco 10 va habiendo menos interés podremos ir poquito a poco sangrándonos y esperar la oportunidad otra vez igual que lo hicimos aquí igual que lo hicimos aquí igual que lo hicimos aquí vale evidentemente como lo prometido de daner viposa avisaré también vale de ese de ese punto es decir yo igual 15 aquí igual que es aquí y vamos para adelante bien qué más tenemos por otra parte del total market baja cae 116 y la dominancia de bitcoin sube vuelve a recuperar la zona de 50 bueno para bitcoin bien para nosotros bueno el dólar index está tonteando en la zona que tenemos marcada de soporte si tarda si no hay mucha chicha es posible que la pierda vale hasta la semana que viene con la reunión del fondo que suban los 0 25 entonces seguramente desde donde esté va a rebotar eso es una esto es así vale por otra parte las altcoins que ha pasado con las altcoins porque vamos a ver la medición de de rip el primero vamos a ver riot vale antes de que se me por si no luego se me olvida la tengo por aquí creo que está muy interesante vemos que tiene esta zona súper bien desde aquí atrás vale toque 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 pelea toque toque y reboto de momento es el soporte 10 vale claro evidentemente dices joder están 18 y aquí hay una zona intermedia muy bonita que es desde este apoyo a esta resistencia en la cual pues sí que podríamos ya acercarnos en la zona de 14 más o menos para apoyarnos y sería muy muy buen movimiento para intentar seguir vale que ha hecho riot de mínimos a máximos del año pues ahí lo vimos vale un mil quinientos ochenta y uno por ciento con este semanal perdón miento estoy mintiendo como un cosa aquí y hacia dios es un 500 y pico no son 1500 eso anterior vale un 537 por ciento si ahora retrocedemos desde este máximo a soportarnos más o menos en esta zona que pasaría un 33 por ciento a la baja bueno pues que sería una muy buena yo creo una muy buena oportunidad de hecho yo entraría ahí es una de las zonas igual que estuvimos viendo con mara esta mañana habéis tenido mara también por ahí vale para mí es la zona en la que yo entraría hay una confluencia importante entre la línea de tendencia y la zona de apoyo y resistencia horizontal ahora mismo como soporte en la cual creo que sería una entrada bastante baja en la zona de 13 de 90 14 para para no irnos ya justo pues podríamos entrar a lo mejor en 14 20 y 14 30 dependiendo de cómo de cómo lo veamos muchas veces llega y dice no yo voy a llegar a los 14 30 y me queda en 14 70 con 15 y hay rebotos para que te jodas dependerá de cómo esté el r6 y de cómo estén muchas cosas vale por cierto si hago un vídeo del r6 os gustaría también que hiciera un vídeo del estocástico para entender bien cómo funcionan este tipo de indicadores y aprovechar las oportunidades que nos indican bueno ellos ya me lo ponéis en comentarios ya lo iremos viendo así que bueno esto en cuanto a riot vale de momento soporte de zona de 14 días y es donde yo sí compraría a medio plazo vale tampoco una barbaridad por otra parte vámonos a las altcoins vamos a ripple porque me pedía alguien que si podía hacer las mediciones que hago siempre para ver dónde ripple puede puede ir puede ir a hacer algo vale entonces vamos a la caída completa vale esta caída y vamos a ver cuál sería su objetivo al alza vale desde este mínimo que tenemos aquí vamos a ampliarlo desde aquí plus hasta este que fue el máximo ahí vale qué objetivo nos marca vamos a vamos a ponerlo vale vamos a ponerlo tenemos el tp1 vaya 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 venga aquí vamos a cerrar esto y vamos a marcar esta zona como tp1 global vale no tengo aquí tp1 global porque digo tp1 global y porque lo distingo de los demás porque es el tp1 de todo este retroceso es decir el impulso posterior nos está diciendo que tiene que ir ahí por eso yo lo llamo global vale cada uno cada 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 maestrillo tiene su librillo ahora tenemos desde un máximo que hicimos tenemos una caída dos caídas entonces el último impulso descendente que tenemos que es importante que es este vamos a medirlo vale vamos a hacer una medición tacatas y tacatas y que nos marca nos marca un tp1 en una zona que es clarísimamente una resistencia me parece bastante correcto un tp2 en otra zona curioso que es una resistencia es su máximo histórico que curioso no y un tp3 ostras que coincide y se cruza vale tanto el 3 yo creo que el 4 el 4 ya lo pasa por encima pero fijaros como el 3 y va tres ahí está en conjunción con esa zona de casi casi 3 el 4 evidentemente si ya pasta ya pasa al punto de 3 entonces bueno son coincidencias no lo sé no lo sé yo creo que no yo no creo en las coincidencias y mucho cuando vienen las matemáticas en juego entonces bueno viendo que tenemos los tp3 y 4 que se cruzan de este último movimiento descendente importante porque luego aquí tenemos otro pero evidentemente si yo me pongo a medir este último que hay aquí al alza vale desde este mínimo que marco aquí a este pues ya vemos que el tp1 se cumplió en esta zona que era una forma más coincidida con la zona de resistencia y el 2 coincide justo con esta zona de resistencia que es justo donde hemos llegado casualidad vuelvo a repetir no comportamiento humano posiblemente bien qué nos indica entonces toda esta medición vamos a ponerlo aquí pues que vamos a quitar este porque el global nos está diciendo que el objetivo de ripple en el medio plazo puede estar entre los 265 y los 303 dólares te gusta no te gusta no es una cuestión de que te guste lo ves realista pues que puede ser yo creo que sí y yo lo que sí creo es que como mínimo llegará a su máximo anterior con lo cual desde donde estamos para papapa hasta su máximo anterior vaya que no me ha dejado y hasta su máximo relativo anterior es un 171 por ciento y lo hará en menos de un año posiblemente entonces alguien en menos de un año te da un 171 por ciento y con esto no quiero vender ripple yo soy anti ripple pero ya dije en su día hace un par de años que si es una realidad el mercado igual que lo era dodge igual que la de los demás teníamos que estar en ello y si mañana es no es ripple y es la moneda de las manzanas coin y de las peras coino de los melones coin pues será la que iremos a por ella y eso es así vale no por locura por cabeza y bueno pues con ríper sabemos lo que hay dicho esto o queremos que sabemos lo que ha dicho esto qué pasa con el resto de al que ni bueno pues que tiene un día un poquito digamos diferente vale bueno aquí que ya han deslistado ahí la quitamos prises perdiendo un 8 dinero gratis vale 3 centavos de dólar cada token así que bueno cada uno que quiera tenéis por varios vídeos en el canal sobre cómo conseguirlos tenéis el buscador y cada vez que buscáis os dan un 0 10 creo que es de cada toque podéis hacer 30 búsquedas al día creo que son que os pagan y en vez de hacer las búsquedas en google si las hago en presets y me pagan para qué voy a utilizar google de igual no sé se me ocurre llamarme loco bien bueno tenemos aquí bitcoin cash tenemos solana también casi un 5% prácticamente y bueno ya a partir de aquí ya menos de menos del 5% tampoco nos vamos a ver loco en el lado positivo vamos a intentar ser positivos que tenemos criterio un 42 por ciento no vale para beat to me otro 22 55 anda jodele a lo tonto a lo tonto va intentando ir otra vez a los al centavo bien bien felicidades en la buena en los premios sobre todo los que estoy recuperando pasta que yo sigue mucha gente ahí sufriendo bueno da buen proyecto que mete también celo por supuesto hace propuesta nueva además se va a vuelve a la cadena de terreno para hacer para ser una una segunda capa vale decir entonces creo que es más correcto lo que ese cambio y eso le ayuda le va y le está ayudando subir el día de hoy sushi un 837 a ver si consigue salir del agujero en el que está y es capaz de llegar a estas zonas vale aproximadamente a los 0 93 es complicado pero bueno ahí estará la idea también ahí ganando un poquitito poco a poco a ver si los que tenemos valen para algún día gala games 4 49 la zona de soporte no se nos no consigue llegar al alza a la zona que tiene que romper que esta línea de tendencia entonces bueno mientras mientras no rompa la línea de tendencia principal lo tiene complicado la ruptura en estos momentos con una zona de resistencia importante estaría con la media de 100 fijaros que confluencia más dura tiene en los tres céntimos o tres centavos perdón no creo que rompiese en ese punto porque el mercado no no creo que le vaya a acompañar hasta ese punto de momento link también está en un 439 está bastante mejor ha pasado la media de 200 al alza está en 689 creo que tiene un objetivo aproximado aproximado que está en esta zona en los siete y medio evidentemente desde los puntos estamos hasta los siete y medio bueno pues hay un 8 y medio por ciento no está mal no está mal eso ya depende un poquito de cómo el mercado se siga moviendo se sigue acompañando un poquito y bueno ya el resto están por debajo del 4 por ciento que tampoco tienen mucho que ver alguien me preguntaba por qué ya que la veo aquí está en un 2 por ciento está intentando buscar un suelo no volver a sufrir tanto como ha sufrido pero tiene difícil ahora entra en zona de construcción fijaros como está en zona peleando con la zona del 50 por ciento de resí y si consigue mantenerse y el mercado sigue un poquito al alza que creo que esta semana si no hay noticias raras estaremos lateralizando pero como diría mi nieta lateral subidista es posible que haga algo más hacia la zona del 1 78 veremos a ver paciencia paciencia como diría que en fin los cortos de bitcoin bueno pues bitcoin e ando vale perdieron en su zona están ahora tontando un poquito balance y yo creo que se nos irán a la zona de los 425 al menos al menos al menos a la zona de 500 deberían de caer bueno deberían dejar lo que les salga de mino como dijo aquel no en fin pero poco más que añadir bitcoin aquí lo tenemos semanal empezamos la semana un poquito chunga chunguilla la semana pasada al final no ha cerrado muy bonito es una velado y invertida que no es bonita en una zona de resistencia significa cambio de tendencia otra vez a la baja o sea la tendencia que no cambio en estas dos velas esta nos lo indica y nos dice que no vamos para abajo pues se irá no se irá ojalá yo sabéis que llevo tiempo esperando esa oportunidad en esa zona y a ver si esa confluencia vuelve a cumplir y le sacamos un pellejito por pequeño que sea un pellejito así que no me rollo más chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para esas oportunidades que siempre llegan y que la paciencia os acompañe chau chau